Vamos a hablar otra de las tradiciones, una de las tradiciones del Día del Pilar, que es llevar flores a la Virgen. Aunque en Madrid no fueron precisamente flores en lo que recibieron los agentes, que se encargaron de la seguridad en las celebraciones del barrio, que lleva ese nombre. Las fiestas se acabaron, pues ya ven, mal. Una pelea que se prolongó durante horas en la que la policía fue agredida por un grupo de jóvenes. Balance de la verbena, 37 heridos y 11 detenidos. Son las 4 de la mañana. Los agentes de Paisano intentan socorrer a una mujer que aparentemente está siendo atracada en las madrileñas fiestas del barrio del Pilar. Estos jóvenes intentan agredir a los agentes a pesar de que ellos se identifican como policías. La situación se descontrola en cuestión de minutos e incomprensiblemente estalla una verdadera batalla campal. Otro grupo de jóvenes se suma también. ¡Joder, esto es increíble! A este intento de agresión. Muchos aseguran que el presunto atracador fue reducido a golpes, que recibió una brutal paliza, y que por eso los allí presentes indignados por la actuación policial se enfrentan a las fuerzas del orden. Ellos dicen que empezaron a cargar contra todo lo que se movía. Cuando llegan los refuerzos a la zona, la situación es ya muy tensa. Se sucede en las carreras. Por lo menos 100 chicos corriendo en lo que es toda la plaza, pues una plaza cerrada. ¡Por ahí, por ahí, corre, corre! Los gritos, los insultos... ¡Hijos de puta! ...y el lanzamiento de objetos. ¡Esto es la hostia, tío! Los antidisturbios disparan pelotas de goma. Los jóvenes piedras, botellas y cualquier otro objeto que pueda ser utilizado como proyectil. Esto era una guerra. Este es el resultado de esta guerra urbana. Marquesinas destrozadas, escaparates reventados, contenedores quemados, 37 heridos leves y 11 detenidos en un brutal enfrentamiento callejero con nuevas acusaciones de abusos policiales de por medio. La gente ha empezado a cargar contra la policía y ya todo se ha liado, ¿sabes? Y ya se ha formado lo que estás viendo. Pues saludamos ya a Ángel Moya. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Y también a Francisco Torres, que es secretario general del colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid. Que eran precisamente los policías que se vieron envueltos en esto. Ángel, primero, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, es cierto que hay dos versiones. Una que es la que maneja la calle, que dice que unos policías se tralimitaron y supuestamente dos policías municipales y la emprendieron a golpes con un presunto ladrón y la que era atestado. El atestado es el que tenía acceso y que tiene 30 páginas en el que describe todo lo contrario. Es decir, que los dos policías fueron a evitar un robo, un robo con violencia sobre una chica, una chica joven, y ahí, a partir de ahí, se desata todo. Son agredidos por un grupo de personas, entran sus compañeros, quizá probablemente tarde, quizá probablemente se hizo mal, pero muchas más cosas, y luego ya se desata toda la trifulca. Es decir, reciben el apoyo a sus compañeros, varios grupos se quitan a pelear entre sí, de gente que había allí celebrando las fiestas, y la mayoría se dedica a tirarle piedras y botellas a los policías y a romper escaparates, que eso sí, hoy lo que por el camino que llevan las diligencias era la declaración de todas las personas que han sufrido daños en vehículos, bancos, contenedores quemados, etc., están declarando ahora mismo en comisaría. Francisco, esto son unas fiestas normales, unas fiestas de barrio, a priori, que no tiene que pasar nada, ellos van a detener un carterista y se organiza esto, pero ¿cómo es posible? Pues sí, eso nos preguntamos todos, ¿cómo es posible? Lo que está pasando aquí ya deja de ser normal, para ser anormal. No es posible que, lejos de defender y ayudar a la policía, cuando procede a detener a dos individuos que están efectuando un robo con violencia contra una señorita, que les agredan, eso no es normal. Pero a ver, hay que explicar para las personas que no sean de Madrid, tampoco es un barrio especialmente conflictivo, es un barrio popular, pero yo no sé si esquiva gente de fuera, pues precisamente eso, cuando hay mucho tumulto a robar carteras, a tal, a cual, y de ahí empieza a calentarse. No, claro, no tampoco es que haya muchos robos, o sea, es una, las fiestas del Pilar, del barrio del Pilar de Madrid, y es un barrio con mucha población, pero los robos que hay, pues son normales. En este caso, pues hay dos personas, dos delincuentes que roban a una señorita o que intentan robar a una señorita, y dos policías municipales de paisano que lo observan y lo impiden y detienen a los autores. Y lo que ocurre es que hay otro grupo de gente que se enfrenta a ellos para evitar la detención de los autores. Esto no es normal. Señal Ángel que a lo mejor los refuerzos llegaron un poco tarde, ¿no? Que estos dos agentes se pudieron ver ahí inmersos en una trifulca que se aconestó muy rápidamente sin tener ayuda de sus compañeros. No es que llegaran tarde. Vamos a ver, estos dos compañeros estaban actuando y los delincuentes se resolvieron contra, se revolvieron contra ellos. Entonces, emplearían la fuerza necesaria para poder detenerlos y gente que había por allí, pues empezaron a tirarle botellas y dieron auxilio. Una cosa, Francisco. A ver, la policía lo que está diciendo para esculparse es que no, bueno, que faltaba personas, etcétera. Treinta policías municipales que los que había en ese dispositivo, yo creo que son suficientes. Y además contamos con la supuesta profesionalidad para controlar este tipo de altercados. Quizá el fallo fue antes no retirarles, dejar que hubiera botellón, no hacer unos controles previos, evitar todo esto. Y sobre todo también que son dos agentes de paisano en medio de miles de personas que no sé cuántos serían en total los agentes de paisano, pero quizá no es la manera más adecuada de actuar. Bueno, pero habría que diferenciar que de una manera u otra no es culpa a nadie el revolverse contra la policía cuando está actuando de ley, o sea, está haciendo lo que tiene que hacer, detener al delincuente. O sea, los malos son los agresores, no es ni la víctima ni los policías. Eso lo tenemos que tener claro. Y luego ya podemos valorar si hay efectivos suficientes, si hay medios suficientes, que eso es otra cosa. Bueno, los malos siempre son los malos. Pero aquí siempre nos queda claro muchas veces, Francisco, la verdad.